Intensamente no dejamos recorrer nunca al departamento. Naturalmente hoy estamos en pleno análisis de lo que ha sido la temporada. Ya los trabajos están menguando, se está sintiendo en el departamento de Maldonado la falta de fuentes de trabajo. Ojalá se pueda reactivar rápidamente la industria de la construcción como generador de actividad económica en el departamento. El tema de la seguridad siempre es una preocupación y para Maldonado la seguridad es un factor agregado porque es un destino turístico del país, de la región y del mundo. Y entonces tenemos que seguir trabajando, protegiendo la seguridad de quienes nos visitan, de nuestros turistas, garantizándoles que pueden elegirnos como destino tranquilo, de poder pasear y disfrutarlo, pero también garantizar la seguridad de nuestros barrios, que siga trabajando fuertemente la Jefatura de Policía de Maldonado en el combate a las drogas, a las organizaciones delictivas, creo que pasa por ahí. Y desde luego, principal preocupación, la carestía económica. La gente no solamente que está preocupada por la falta de trabajo, que nunca alcanza, sino que la plata no alcanza. Las tarifas públicas y los aumentos que ha fijado el gobierno realmente son estrepitosos. Están por encima de la capacidad contributiva, la capacidad del bolsillo que tienen los ciudadanos del departamento de Maldonado de Uruguay. Y es allí entonces donde está radicando también una preocupación latente y constante, que ya que me preguntás cuáles son las preocupaciones de la gente.